Lo primero que tienes que hacer es tener Minecraft Bedrock a la mano para entrar por obvias razones. Te aparecerá un botón como el siguiente que te dirá Mobbote que en español significa votar por un mob. Ojo que debes tener una cuenta ya hecha para que te dé la opción de votar por los mobs y así obtener los 4 cosméticos. Aquí te aparecerá una opción para descargar todos los recursos y unirte al servidor. Aquí tú debes darle a aceptar y entrar al servidor. Al entrar te darán una capa rosa. Aquí si avanzas te darás cuenta que hay 3 palancas y dependiendo de cuál escoja será el mod por el cual votarás. Al votar saldrá este menú en donde te darán los 4 objetos y listo es todo por mi parte.